Hola y bienvenidos a este nuevo video o episodio como le quieran decir de Neocraft y bueno pues pues ya tenemos bastantes cosas y pues solo nos faltan los Enderman nos faltan los Enderman y pues voy a salir ahorita pero antes voy a destanar unas cosas en el cofre por si me matan lo cual lo duro pero tampoco hay que confiarnos y luego lo recomodo y pues vamos a ver si nos quieren dar flechas que diga un arco bueno ok ok pero se supone que me atacarían wow es inmortal se supone que me atacarían osea creé un mod que añade mas o manos tenemos a Steve muere 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 que nos da hierro pero nos daría hierro porque les puse una fuerza descomunal que por ejemplo que que te maten de una de un solo golpe pero parece ser que no atacan son pacificos no comprendo eso bueno lo unico que me interesa son Enderman ok bueno aprovecharé este mod que es bueno ok ahora necesito oro no son nada por favor no son nada yo ya me enfrenté gracias gracias wow los heroine ah pero este es el que heroine es el unico que me atacan bueno no son nada comparado con lo que viví en el Nether necesito diamantes de manera fácil sé con exactitud que están programadas como monstruos porque solo aparecen en la noche si fueran criaturas aparecerían en el día no 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 Gracias. Oro, que genial Necesito oro de hecho Ok, se supone que en H era imposible de encontrar Pero, ok, hay No, no, no Ok, mientras que el bus lo soluciono Voy a aprovechar de todo esto Mientras soluciono ese mod Voy a aprovechar De esta cosa Oh, un Enderman Un Enderman Lo miro a los ojos Lo miro a los ojos Lo miro a los ojos Si Oh, si, si, si Ya me va a atacar No, no, no Me alejo de aquí Muere Uhhh Y solto la perla de Ender Eso es lo que quería Eso es lo que quería Ok, ok, ok Aquí Pues No me puedo atacar No No Solo los mato a ustedes dos Y me regreso a casa Solo los mato a ustedes dos Y me regreso a casa Ok Me regreso a casa Listo A ver A ver Donde Donde rayos Estas Donde Ok, ok, ok Bueno Así No, no es acá No es acá Cuando obtuve uvas Un ojo de Ender Tengo uno Me faltan otros 31 No, la verdad es que si quiero Si quiero Bastantes No, necesito dos de oro más No, necesito dos de oro más Mi pregunta es ¿Las uvas se pueden cultivar? Ok, te quedaste sin carbón Y no tengo suficiente como para hacer un arco Bueno, vamos a hacer la prueba Eh, pues Pues, 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 pues Vamos a colocar No, si se puede Ok, lo acabo de perder Ese fue el gonug de mi parte Uh, va Solo puedo hacer jugo de uva Y el arco de uva Ah, no me estoy perdiendo De nada importante No me estoy perdiendo De nada importante Ok, ¿qué más puedo hacer? ¿Qué más puedo hacer? Ya sé Prepararme para la próxima Para la próxima Para la próxima Expedición Prepararme con comida Si se puede Y bueno, me ahorro espacio Para la próxima Fusión O lo que haga No, para la próxima planta ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! La Cámara de la Cámara Número 2 pues A ver que más puedo llevarme Tengo experiencia Tengo experiencia pues Vamos a encantar Más nuestras armas ¿Cómo lo hacemos? Primero que nada De donde tengo la Aquí está Mira Ahí está Tengo un libro Tengo tres libras Mejor dicho Bueno Vamos a encantarlos todos Protección uno Pilo uno Protección uno Vamos a ver Cuáles podemos encantar Tenemos aquí No se puede Persistirlo Ok, protección uno Protección dos No, no No me hace nada Protección dos Y Pilo dos Pero necesito Nuevo Miguel Listo Así de fácil Pues ya tengo Encantadas Otras cosas Así que Esto ha sido todo Espero que hayan disfrutado Este nuevo video Hasta la próxima Y adiós Hasta la próxima Teo Teo Tocar